Llega el mes de mayo y con ello se acerca la fecha para que las empresas cumplan con el reparto de utilidades, un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo que aplica para todos aquellos trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en el año. Esta prestación es una de las más esperadas por la clase trabajadora, ya que representa un ingreso extra y un respiro para sus finanzas. En el caso de las personas morales, el 30 de mayo es el plazo que tienen los patrones para realizar el pago, mientras que los que trabajan para una persona física deberán recibirlo a más tardar el 29 de junio. Las empresas tienen la obligación de repartir el 10% de sus ganancias del año fiscal anterior. En caso de incumplir con esta obligación, podrían recibir sanciones que van desde los 50 a los 50.000 salarios mínimos, a excepción de los negocios que tengan menos de un año de funcionamiento o cuyo ingreso sea menor a 300.000 pesos anuales. En caso de ser víctima, autoridades recomiendan acudir al Centro de Conciliación e interponer una denuncia para de esta manera llegar a un acuerdo o bien se apliquen las multas correspondientes. Pero tienen que esperar la fecha límite y en ese momento podemos citar a los patrones, obviamente atendiendo la instrucción de la conciliación, exhortarlos a que se llegue a un arreglo específico, ver por qué no lo pagan, en fin. El presidente de Canaco, Los Moches, señaló que en esta ocasión no hay pretextos para no cumplir con esta prestación a la clase trabajadora, ya que es un derecho que por ley les corresponde. En el sector comercio no faltará ninguna empresa que vaya a dejar de dar las utilidades de aquellas empresas que hayan obtenido utilidades. De acuerdo con la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, en 2023 más de 40 patrones en Sinaloa fueron denunciados por no cumplir con el reparto de utilidades, mismos que llevaron a cabo un proceso legal. Kenia García, Meganoticias.